Quiero tocar el suelo, eso quiere decir yo, soy el amo del castillo cabalillo Yo no me trago aunque lo sepan, están repartiendo panfletos y mueven las cabezas El Cádiz va a subir hoy, no sé, la semana que viene estaremos en ir un joder Es lo que hay compadre, 11.007, es lo que hay compadre, cógeme la isleta, ¿ok? Sí, está aquí con el Fran, el Leo, hoy canto sin pick Vengan aquí, empiecen a improvisar, este tío sí, arrastra con este flow en su casa Ven aquí, dime qué pasa, aquí está el tío, grande como un fútbol titán Sí, la superestana, aquí nos vuelan, ven aquí, sufrirá con mi secuela Aquí está, Pinten Team, improvisándose a ti, ese rap, así lo impacto yo a mi clase Sí, mira, aquí son fases, yo estoy filmando, mientras tengo dos clases ¡Eso es rap! ¡Eso es rap, señores! ¡Eso es rap! Bueno, señores y señores, por ahí están recogiendo firmas para salvar la música en directo Los locales están teniendo problemas para poder dar conciertos con los grupos nobles A ver que sí pueden pasar ellos y una firme de la campaña Vamos a darle, ¿no? ¡Eeeeh! El niño Kikofrenia, Kikofrenia, porque me hicieron el fin ¡Eso! ¡Vamos, ya está conmigo!